Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscar que en mi nave del tiempo. Es el destino que nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Dijimos adiós, pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada pedirá, a veces te mataría, y otra vez cambio te quiero comer, coquillos de agua marina. ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no entiendo la palabra es tanta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte? Si me has ganado poquito a poco, nunca llegas de por casualidad, ¿cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo despecha en los labios. A Dios sigue sonando, la guerra acabado, pero las ovelas no se han apagado aún. ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no entiendo la palabra es tanta, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no entiendo la palabra es tanta, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no entiendo la palabra es tanta, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no entiendo la palabra es tanta, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no entiendo la palabra es tanta, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no entiendo la palabra es tanta, ¿cómo hablar? ¿Y si cada parte de mi mente es tuya, y si cada parte de mi mente es tuya, y si cada parte es tanta, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¡Gracias!